¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué privilegio estar acá! ¡Esto termina en gol! ¡Esto va a gol! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! ¡Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! ¡Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza! ¡Buscan asociarse! ¡Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada! ¡Era buena la quiso colocar una lástima! ¡Mejor no le podía pegar a este jugador, eh! ¡La próxima cena se fue muy cerquita del arco! ¡En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo! ¡Bien! ¡Cómo supera! ¡Y se va al ataque! ¡Y así se deshacen el balón! ¡Qué buena acción! ¡Alejando la pelota! ¡Le pega ahora! ¡Brillante el arquero! ¡Bien! 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 ¡Levanta la pelota! ¡Se está disipando el peligro así de más! ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Esto es lateral! ¡Bien! 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 El partido que sigue empatado están tratando de desequilibrar desde el juego! Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por linchada, ya irían ganando Están ganando fácil la pelota ¡Qué buen bloqueo! Se va a escapar por la línea de Cal La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando, ¿eh? Un fútbol muy ofensivo Y esa habilidad Para gambetear a la defensa Y definir Le han entregado 60 segundos más al partido Se termina la primera parte ¡Bien! ¡Bien! Es ahora como nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo La gran pregunta es a dónde iba el centro Vio la falta, pero siga, siga, dice Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido Ahí se viene un cambio No pudieron mantenerla Este lo cantamos Ahí se viene Hay tiempo acá de esto Para darles tranquilidad López Ahí se viene, la va a tener Ahí está, la pelota es suya Hermosa asistencia y peligro Atento, Valeria Y con elegancia revienta la pelota Le quedan 20 minutos al partido Esa pelota ha salido al lateral Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores Burn Se acercarán al rival Hay más peligro tras ese bloqueo Vaya peligro que llevaba ese cabezazo Lo atrapado como si nada Ha decidido el entrenador realizar un cambio Y la hinchada apoya de manera incondicional Para ver si su equipo logra Por lo menos achicar las diferencias Será otro tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Al cabezazo afuera Al menos lo ha intentado, dirán Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Pelota que rebota Abraza que de mano Acá se viene la sustitución, marito Burke Y así le pega la pelota Viene el arquero en esa Han cortado muy bien Lo podrán aprovechar Sigue sin parar Gana Terreno Y hasta ahí llegaba nomás Victoria para el cuadro visitante Para mí fue una victoria Con dos goles de diferencia Que marca lo que hubo entre ellos en la cancha Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!